hola hola buenas tardes como están bienvenidos a este espacio que es de ustedes mi nombre es sonia de sonia caminante voy un poquito atrasada el día de hoy estamos en vivo en vivo desde tiktok pero saludo siempre a la gente de youtube que nos ve cuando no alcanzan a ver las clases en vivo en tiktok se las subo a youtube ahí les dejo atrasito mi nombre para los que se conecten ayer no me conecte tuve problemas con el internet y no me puede conectar así que les debo dos clases voy a intentar mi mayor esfuerzo porque hoy avancemos lo más rápido que podamos para que podamos hacer las dos cosas pero si no vamos a hacer las mariposas monarcas que son tradicionales para para poner una ofrenda que hemos estado haciendo estas cosas esta semana cosas del hotel para la ofrenda así que vamos a hacer las mariposas y si nos da tiempo hacemos el papel picado les acabo de subir en este momento en facebook la imagen del papel picado que yo tengo que yo encontré pero me voy a enfocar primero en una mariposa la mariposa está en las mismas mariposas gratis de cricut si ustedes pagan la membresía pueden acceder a otras mariposas pero yo voy a hacerla sencillita déjenme saludo porque tengo mucha gente conectada alejandra 77 lupis barragán yuride barraza trixi brunchesca alejandro alegría buenas tardes buenas tardes katy todos los que están conectando el día de hoy vamos a hacer unas mariposas con papel cardstock el papel cardstock que siempre me preguntan yo uso mucho este que compro en michael y me gusta porque por dentro es el mismo color de hecho me pasó ayer o antier con unos cortes que es tan gruesa la el color que como que se abría pero seguía siendo de color entonces recuerden que hay otras hojas que aquí abajito les va a decir white core white core quiere decir que por dentro es blanca entonces siempre que compren sus hojas por ejemplo miren hice estas flores de zempas uchi y por fin no las acabé las que yo quería las suficientes porque quiero hacer un arco para mi ofrenda pero miren les voy a enseñar las que hice yo estuve trabaje y trabaje ayer que no estuve este en el live no saben estuve ocupadísima pero bueno ahí están las flores cuando uno usa hojas que tienen white core o centro blanco lo que va a pasar es que van a ver sus florecitas con un poquito de blanco aquí encima o sea la orillita se va a ver blanca entonces miren estas que yo compro las compren michael no son tan baratitas porque me acuerdo que por dos paquetes pagué como 10 dólares porque estaban en descuento yo agarré 22 paquetes porque estaban como que compra uno y el otro a la mitad o una cosa así entonces son estos dos estos dos la mariposa yo creo que las voy a hacer un poquito más claritos que éste ahorita ve de qué color lo hacemos entonces vamos a empezar al fin que entre un poquito tarde vamos a empezar para ver si nos da tiempo hacer las dos cosas los que no quieren hacer las mariposas pueden hacer el papel picado yo me voy a enfocar en las mariposas y si terminamos les enseño cómo hacer el papel picado pero ahí les dejé para la gente que está en facebook les dejé el patrono la plantilla hola tiktok mary inés nicole garcía no te aviso tiktok wendy cómo estás algunos si les les avisa y otros no es bien raro las flores ya están en youtube los que no vieron el live de youtube ya es el live de youtube el live de estas flores ya lo pueden ver en youtube ya se lo subí y estoy editando un vídeo que les voy a ir mañana de un tutorial bien rapidito para para tiktok ya saben que en tiktok les hago como la versión rápida entonces vamos a utilizar cricot para la gente nueva estamos en la aplicación design space de cricot miren aquí estuve corte y corte de ayer flores hay aparte les tengo una noticia no saben este me di cuenta de alguna manera que mi navaja estaba muy suelta no sé cómo decirlo como muy sí flojita entonces se me ocurrió sí katy yo también los extrañé muchísimo ayer pero como no sirvió mi internet me puse a hacer mil cosas y la verdad es que avancé mucho me puse a hacer flores y mil pendientes que tenía pero miren lo que me di cuenta es que no estaba cortando muy bien porque estaba muy floja entonces se me ocurrió ponerle una alcanzan a ver eso rojito es como una como le llamaremos está haciendo fuerza para que se apriete porque lo que así es que la la navaja bailaba no bailaba la navaja sino este adaptador o bueno la si el tubito este como que no estaba del todo abajo entonces ándale esta como gomita rellenito que estés bien está haciendo que corte perfecto de hecho ustedes lo van a ver en el vídeo de mañana se acuerdan los que sí estuvieron en el live pónganme una florecita los que sí estuvieron en el live de las flores que no saben qué problema tuve me tardé horas en hacer una flor pero bueno este para la que me preguntó qué es papel picado nosotros en méxico es chistoso me han salido muchos tiktoks de 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 gente que por ejemplo en las escuelas despiden papel picado y si hay niños que no son mexicanos no saben qué es papel picado papel picado es algo que utilizamos nosotros para adornar ya sea para día de muertos para el día de la independencia para alguna festividad el papel es una tradición de hace muchos muchos años voy a investigar bien para no inventarles una historia pero es una tradición de muchos años en la que este papel artesanos la cortan como con unas prensas y le ponen el nombre de la persona o le ponen calaveritas o le ponen no sé varias cosas entonces esta va a ser como nuestra la que yo les envié pero si nosotros le quitamos o sea no limpiamos lo de adentro que diga día de muertos lo dejamos plano y rebanamos por ejemplo el nombre de la persona o otro dibujito lo podemos hacer hoy realmente no creo que me dé tiempo voy a intentarlo pero si no la vamos a hacer hasta el lunes o sea se pasaría esa clase hasta el lunes pero se los dejé para la gente que porque supuestamente eso íbamos a hacer hoy entonces esto es papel picado no se hace con cartulina yo lo voy a hacer de cartulina pero se hace con papel se llama papel china bueno en méxico les decimos papel china que es un papel como como tissue paper acá le decimos tissue paper porque es bien 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 delgadito ok si hubo hubieron varias personas ahí que estuvieron con con el con la el tutorial de las flores entonces ya estando apretada mi navaja o sea bueno este está cortando de maravilla no la quiero ni tocar hoy anda de buenas ayer me cortó de maravilla así que por si tienen ese problema pónganle algo que la tore bien y que esto no esté bailando a ver esperenme esperenme es de méxico si soy de la ciudad de méxico es una historia bien larga yo nací en madrid pero soy mexicana y vivo en florida puedes hacer una clase para realizar la imagen del grinch si si rocio seguramente en cuanto acabemos esto día de muertos y thanksgiving empezamos con lo del grinch pero si es de hecho mi favorito yo soy súper grinch en navidad yo iba a picar el papel que loca papel o cartulina lo que vamos a utilizar hoy es cartulina mis hijas me preguntan por cosas no de cosas no minas ok entonces vamos a ver la aplicación se llama cricot design space déjenme guardo el cambio no saben qué felicidad tuve ayer con con mi máquina que me cortó bien hola y tatis entonces a ver pérenme déjenme me regreso la aplicación la pueden ver ustedes en donde bajen sus aplicaciones ayer no di clase ayer no me conecté hermosa tuve problemas de internet bueno les voy a decir cuál fue el problema la el internet estaba domiciliado bueno en méxico le decimos domiciliado con la tarjeta o sea lo tienes ligado a tu tarjeta y se hace el pago mensual pero este y me hicieron un cargo que no debían cancelé esa tarjeta y entonces este mes no se pagó a tiempo el internet y me lo cortaron pero me di cuenta hasta ayer entonces por eso ayer no me podía conectar pero yo no entendía qué pasaba hasta que me di cuenta que eso fue lo de mi tarjeta que no se cobró el pago de internet y por eso no tuve clase y cuando les doy clase desde mi celular desde mi internet normal que no es wifi se corta mucho entonces preferí mejor apurarme a hacer cosas hola belishus cómo estás leticia morales gracias por el follow toda la gente que está compartiendo muchas gracias en youtube en todos lados me encuentran como sonia caminante aquí les voy a poner un sticker que siempre pongo en todas todas las redes me encuentran como sonia caminante ahí pueden ver mis videos este todos los lives pasados que no alcanzaron a ver o si quieren haber una clase en específico de algo yo los enseño todos los días desde florida cómo utilizar su crícote cómo hacer cosas con crícote aunque hace mucho que no les enseño cómo hacer tie dye a ver si programamos para la próxima semana pintar algo tengo un par de cosas que pintar así que a ver si hacemos clase entonces a ver esta es la aplicación para la gente que no conoce la aplicación es gratuita algunas personas les dicen que deben de pagar los que están en computadora pero no es obligatorio este pago ok no es obligatorio yo no pago y de hecho yo les enseño cómo hacer para que no tengan que pagar entonces esta es la aplicación así se llama busquen que sea blanca con verde y me voy a meter a un nuevo proyecto yo estoy desde una tableta desde una ipad pero lo pueden hacer desde su celular una tableta una computadora de escritorio una laptop lo que ustedes tengan lo pueden utilizar entonces déjenme le ponemos un nuevo no van a ver exactamente igual como una la misma pantalla pero tenemos las mismas herramientas de cake topper sí de cake topper gracias Bellicious hola Lizzie Domi hola tienes una clase de cómo hacer tags no he hecho rosa pero sí voy a hacer pronto pronto porque para navidad y para Thanksgiving mucha gente da regalos entonces a ver si hacemos una clase de tags si podemos la próxima semana y si no me recuerdan y la hacemos la semana que venga por fin puedo ver un live tú yo te estuve buscando en el Flores en Pasuchil estuve hace dos días hermosa hace dos días estuve haciendo las Flores de Sempasuchil miren ya tengo aquí varias tengo muchas más por hacer pero bueno ayer pude adelantar un poquito entonces todas las clases que ustedes tengan como dudas búsquenlas a ver si las tienen en YouTube a ver si está la clase y si no pídanmela y yo intento como como adaptarme a lo que ustedes necesitan para los que quieran clase privada también doy clases privadas por lo general por las mañanas me escriben por Instagram y programamos una clase sí 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 es cierto por ahí había leído el comentario y no lo no les dije no sé si fuiste tú Q A Carly Carly MP este sí ya se puede lo de la tolerancia al color ahorita vamos a ver un poquito lo de tolerancia al color pero sí ya se puede quitar la barra me da mucho gusto que ya se pueda desde que hubo actualización ya se puede este sí ya está en YouTube este sí ya lo pueden ver en YouTube ya lo pueden ver las mariposas las vamos a hacer hoy justo las mariposas las vamos a hacer el día de hoy ay qué bonito globo florecita qué bonita florecita Moni muchas muchas gracias entonces hoy vamos a hacer las mariposas ok la aplicación se llama Cricut Design Space déjenme lo pongo rápido porque eso es de las cosas que más me preguntan para que avancemos y no me distraiga si ustedes ven que alguien pregunta y no le contesté ayúdenme porfa a decir si es Cricut Design Space o si estoy en una tablet porque son de las preguntas que más hacen la gente que entra que no me conoce y eso me distrae un poquito entonces estoy en un iPad de 13 pulgadas aunque no es necesario que esté lleno en un iPad ustedes pero siempre les pongo porque también me preguntan mucho desde dónde trabajo ay espérenme de 13 pulgadas ay porque se me están poniendo cosas que no espérense quiero poner este ok estoy en un iPad ok y el proyecto vamos a hacer unas mariposas monarca de papel proyecto mariposas monarca les voy a decir exactamente cuál vamos a utilizar está ya hecha la mariposa ya está hecha de hecho les digo que tal vez avancemos muy rápido porque no le tenemos que hacer nada excepto cambiarle el color y cambiarle el tamaño y acomodarlas en nuestra hoja de 8.5 por 11 acuérdense que cuando mandemos cortar yo siempre tengo el hábito de hacerme una como hoja virtual en la que sé cuántas mariposas me van a caber para yo saber más o menos cuántas me caben la mariposa ustedes la buscan aquí tengo todas mis herramientas yo aquí abajo pero las pueden encontrar en su computador aquí a la izquierda o aquí arriba si no lo encuentran me avisan y yo les digo más o menos dónde está gracias por la rosita días a la ceci y por el follow muchas gracias sí es que sabes que Lizy es lo que les decía el papel picado estaba hecha para hoy pero no alcanzamos a hacer las mariposas entonces vamos a intentar hacer las dos me voy a apurar muchísimo para que hagamos las dos hola rox desde barcelona verdad roxana tutorial de tarjetas de felicitación de esas sí tengo un par en en youtube went over si necesitas y te urgen esas sí las tengo en youtube pero a ver si hacemos también pronto una tarjeta de sobre todo ahora que viene navidad hacer como tarjetas personalizadas entonces la imagen ustedes tienen en la aplicación un botón que dice imágenes o images son nuestras imágenes ya prediseñadas estas imágenes los que pagan la membresía tienen acceso a todas y la gente que no paga como yo tenemos solo algunas entonces por ejemplo miren como se dan cuenta si están pagando o no aquí los que pagan membresía diría suscrito o subscribed a mí me pone que cuesta 99 centavos dependiendo el proyecto es el precio entonces yo aquí le voy a poner butterfly porque mi mi hay mi cricot está en inglés pero si ustedes están en español búsquenlo en español porque si no no lo van no lo van a encontrar gracias por el fire belices muchas muchas gracias entonces le pongo butterfly y me van a salir todas las mariposas que existen hechas en el en el programa pero yo no quiero las que cuestan yo quiero una gratuita entonces se van a ir a un filtro acá a la derecha hay tres rayitas y le van a dar donde dice gratis me dicen si voy muy rápido creo que estoy como que yendo rápido pero no me quiero ir muy rápido porque es estamos como haciendo va a ser no va a ser clase 100% 100% principiante pero si puede ser como para gente que no tenga mucha idea entonces pónganme una mariposita los que ya están en el en su aplicación buscando una mariposa los que si van a hacer mariposa los que van a hacer papel picado pónganme un cuadrito u otra cosa o pónganme que están haciendo papel picado para yo saber en que están trabajando si pueden denme chance y nos apuramos a ver si intentamos lo del papel picado entonces esta mariposita la que a mí me gusta es esta me gusta porque ya está lista se puede parecer a una mariposa monarca miren por ejemplo esta también lo único que tenemos que hacer es cambiarle el color entonces ustedes escojan la que ustedes quieran la que ustedes quieran estamos en design space en cricut design space es esta yo voy a escoger estas dos y ahorita vemos cual nos gusta entonces ya que una vez que ustedes tienen su mariposa la van a añadir a su hoja de trabajo si se me pierden o voy muy rápido por favor díganme para saber yo que voy muy rápido entonces espérenme no se me subió la otra miren esta porque no sale o porque está muy grande donde está que según está muy grande ay se salió se salió cricut design space sonia acaba de entrar a los top 2 de los lives ay que es eso no se que sea el top live a ver vamos a poner un go este vamos a poner que queremos 60 mil likes a ver si alcanzamos ay espérense si pude a ver si se puede gracias por los follows entonces ahora si ya que estamos aquí entonces le vamos a dar un nuevo proyecto si vieron me sacó esta aplicación yo no sé por qué le voy a dar a seguir con el anterior o sea no me voy a salir me voy a seguir con el que estaba y voy a meterle las mariposas no sé por qué se me cerró de repente se cierra solito hola carmen hola a todos los nuevos bienvenidos bienvenidos entonces nos vamos a imágenes todos los que van llegando que bueno que van viendo porque me regresé un poquito le van a dar imágenes y le van a poner mariposa o butterfly pero las gratuitas yo me voy a voy a fijar los nombres para ponerse las cuales estoy trabajando le estoy poniendo el filtro gratuito y ahí ya me salen todas las mariposas gratuitas hola Tocaya cómo estás bienvenida entonces vamos a hacer a mí me gusta esta y me gusta a ver esta vamos a ver tres ahí no esta no miren estas me salen súper grandes no sé y solitas salen solitas se hacen y dicen que están muy grandes o sea no se suben y me dicen que están muy grandes está rarísimo esto ok vamos a borrarlas no sé no está no está como agarrando esas esas imágenes se las vamos a borrar porque está teniendo como problemas esto miren y me saca ay Dios bendito ok vamos a buscar otra mariposa como que hoy no quiere trabajar Cricot ay 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 recuerde que debemos de tener mucha paciencia con esta aplicación por ahí alguien me preguntó la diferencia de sublimación la diferencia de sublimación con 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 transfer esa es tu pregunta o contra qué quieres comparar la sublimación porque hay diferentes hay vinil textil o hay impresión en transfer ok vamos a volverle a poner mariposa y voy a escoger la negra me voy a enfocar en esta para que avancemos porque si no se nos va a ir el día le vamos a poner gratis y vamos a escoger esta ok vamos a escoger esta hola rebeca gracias por el follow lili sofía gam carmiel carmiel artesanal hola yo me compré la cameo 4 la cameo 4 yo no la tengo es buena porque corta más grande pero creo que es muy ruidosa pero es buena la cameo también no me agarra mueve la pantalla ay dios si ven impresión en transfer la diferencia es que en la impresión crafter home literal imprimes así como si fuera un sticker y lo vas a planchar y la sublimación lo imprimes en espejo y este tinta se va a transferir a tu material ya sea textil como una camiseta o cerámica o piel lo que vayas a sublimar el color de aquí se le va a transmitir pero nada más se lo vas a como pasar con la plancha con el calor o en una tumblr en una taza o en un vaso cuando se los ponen con la prensa el calor se le va a pasar pero este lo tiras la diferencia con la impresión es de transfer es que la imprimes y la pegas o la planchas esa es la diferencia gracias por los folos porque en algunos sitios me corta más fuerte que en otros ah híjole ahí tendría que ser como que cheques la calibración de como te está cortando es importante que hay un video en youtube que tengo que dice como calibrar para eso sirve la calibración como para ver de que lado te está cortando bien ok entonces miren aquí ya tenemos esta mariposa lo que no me gusta es que tiene como muchos detallitos vamos a ver si hay otra no me encanta esta y estas no me las quiere agarrar que raro estas gratis no me las quiere agarrar y me saca que raro está esto y me saca para sublimar necesitas la impresora la tinta y la prensa o con lo que vas a transmitir el calor has utilizado el vinil del dólar si el vinil regular pero no el de planchar no sé por qué me está sacando no sé qué está pasando y la tinta de transfer es la misma para sublimar no es diferente es completamente otra tinta la mía con tanto detalle se levanta el vinil si por ejemplo el del dólar solo lo recomiendo para proyectos grandes me voy a enfocar en esta mariposa negra porque para que avancemos porque no está funcionando me voy a enfocar en esta y lo que vamos a hacer es rellenarla nada más voy a ver cómo se llama para la gente que vaya entrando sepan qué número es o qué mariposa es porque estoy viendo si tomáramos prestada una de alguien podríamos tomar prestada alguna como esta miren ok vamos a ver a mí me deja sí le pueden poner mariposa monarca yo estoy usando una regular y le vamos a cambiar el tamaño lo que quería agarrar era una gratis para que no necesitaran ustedes agarrar de las que cuestan aquí en los tres puntitos de arriba le vamos a poner se llama exacto mariposa monarca qué bueno que me dijiste tienes toda la razón este JJ Tire Services tienes toda la razón y yo como soy aferrada me aferro así se llama y es M9 déjenme la apunto porque luego se me va se me va se me va la onda ok muchas gracias es por ayudarme JJ M979776F ok ese es el código para que ustedes la buscan y se llama mariposa monarca entonces ya la tenemos es esta y el número por los que entren me ayudan a decirles como la busquen como mariposa monarca es gratuita ok esta es gratuita no cuesta es M 979 7 7 7 6 F yo utilizo de mucho Sophie utilizo bastantes este diferentes tipos de de viniles dependiendo para qué los voy a utilizar entonces ya tenemos nuestra mariposa ¿verdad? va a ser algo súper súper sencillo lo primero que vamos a hacer esta va a ser nuestra parte como negra de la mariposa ¿verdad? mira por ejemplo uso de Tegra para cosas como más novedosas como vinil que cambia de color o que se esponja o que cambia en la luz brilla Tegra lo uso como para cosas más novedosas el HTB Runt lo uso mucho porque me mandan producto ellos y me gusta porque es muy accesible pero es un buen material en la marca Cricut yo comencé mucho trabajando con Cricut el problema es que es un poco más caro Cicer es como para telas entonces son como muchos nombres o marcas dependiendo para qué quiera Sofí usted tiene tinta ecosolvente ecosolvente sí blanca uso ecosolvente yo no tengo sublimación aún entonces me voy a enfocar un poquito en la mariposa para que terminemos rápido de cortarla y luego seguimos con los con los con las preguntas si tienen por ahí alguna duda vayanlas poniendo y a ver si alguien me ayuda a contestar pero sí va a estar en youtube mañana entonces esta mariposa mide tres pulgadas de alto es importante que ustedes sepan sus tamaños lo primero que vamos a hacer es duplicarla porque queremos como que sean una de abajo naranja y una de arriba negra entonces le vamos a dar este duplicar tenemos aquí nuestras dos copias y vamos a dejar una negra y la otra la vamos a pintar de color naranja en edición la vamos a pintar naranja ¿verdad? ya tenemos dos copias o sea la original y copia porque en las noches ya no podía hacer los lives Cristina ya no me daba tiempo no tiene el material del video que le mandé creo que no letí todavía no lo tengo compré un rollo de htb ron y se estira mucho para mi proyecto espérame no te entiendo bronchesca que vinil puedo usar que se parezca a vinil de cricut que no se estire tanto podría ser cícer bronchesca si va a ser como para planchar es para planchar utiliza cícer entonces ya tenemos nuestras dos copias ¿verdad? la original la negra y la naranjita lo que le vamos a hacer es que a la naranja vamos a utilizar la herramienta que dice acciones en edición lado de edición en acciones y con contorno lo que vamos a hacer es quitarle todo lo de adentro porque queremos esta mariposa la queremos sólida sin cortes y esta va a ir encima y va a ir de color negro para dar ese efecto tercera dimensión entonces lo que vamos a hacer es a la mariposa naranja pónganme un corazoncito naranja para ver si estamos en lo mismo de la mariposa si quiero estampar en frasco de botella o globo para detalles también se puede sí pero tendría que ser vinil permanente o vinil removible dependiendo de que necesites Yemi para planchar mis ojitos en fel en fel yo creo que sí utiliza el de Cicer hermosa el de Cicer es muy bueno entonces ok ya veo varios naranjitas porque quería saber como cuánta gente si estaba en lo mismo que yo entonces ya que tenemos nuestras mariposas tenemos una negra original y una pintada de naranja no es lo mismo de nada de nada entonces lo que podemos hacer es con contorno acciones y contorno lo que vamos a hacer es quitarle todo lo de en medio porque la cremos sólida entonces le vamos a dar clic a cada uno de esos circulitos en contorno los que están en computadora es más fácil porque ustedes aquí arriba les dice un botón que dice hide all contours en lugar de enseñar te dice esconderlos entonces con que ustedes le den a ese botón les va a esconder todos sus contornos yo manualmente le estoy dando clic a cada uno de los de los detalles de la mariposa porque estos detallitos van a ser que se vea bonita la capa negra pero en la capa naranja no necesito todos estos colores solo la necesito sólida o sea sin nada de circulitos hola Lore como estás la canon si la haces offset para el fondo lo que pasa es que no necesito que sea más grande la quiero del mismo tamaño pero quiero que no tenga nada de detallitos adentro pero si le pueden hacer offset y te va a quedar como un poquito más grande o más chiquita de hecho si le puedes hacer como dices el el offset hacia adentro no hay no hay como no sé alguna manera de hacerlo más como les diré correcta o incorrecta esta esta manera sería como hacerla no sé tal vez más lento y si le hiciéramos offset lo que tendríamos que hacer es a esta a su original le hacen un offset nada más que va a ser un poquito más grande y lo mismo le vamos a tener que quitar con contorno esto entonces de las dos maneras se pueden pero va a depender de ustedes lo que ustedes quieran o sea si le quieren hacer con offset nada más que le van a tener que quitar estos y va a quedar un poquito más grande su su mariposa que la otra o si la quieren del mismo tamaño como yo nada más que le tienen que quitar con con contorno todo lo de adentro entonces ya tienen una que es sólida naranja y una que es negra que es la que nos va a dar la capa como tercera dimensión entonces la acomodo aquí en edición en arrange la mando para el frente y ya está miren es del mismo tamaño exactamente déjenme hago esto más chiquito ahí está para poderla acercar ok si se fijan es del mismo tamaño nada más que una es sólida y la otra es negra verdad así tenemos una con detalle y una sin detalle entonces esta negra la vamos a pegar encima de la naranja solamente de aquí en medio para que esté como volando y se vea así de este color va a ser nuestra mariposita entonces como les decía la pueden hacer con offset o con contorno la herramienta que ustedes elijan está perfecta entonces ya que la tengo yo bien acomodadita bien centradita la agrupo es de las cosas que siempre les digo que hagan es bien importante agrupar porque eso va a hacer que me una mis capas a pesar de ser dos capas las vamos a unir agrupar para que cuando yo la mueva se convierta en una siguen siendo aquí en mis capas una mariposa de dos colores pero aquí digitalmente ya está como pegada entonces aquí ustedes pueden ver por ejemplo que ya es del mismo tamaño que está pegadita y ahora si le cambiara yo el tamaño se me cambiaría solita miren o sea a proporción se me cambian las dos mariposas y no tengo que hacerlo como como una por una muchas gracias muchas gracias yasmín estamos haciendo una mariposa monarcalore entonces ya tenemos nuestra mariposita lo que tenemos que ver es de qué tamaño la queremos ahorita está midiendo tres pulgadas de altura por cuatro o sea tres por cuatro literalmente ustedes con una regla con un metro o con su mismo tapete pueden ver cuánto es tres por cuatro tres de altura es esto más o menos por cuatro entonces está bastante ancha yo creo que la vamos a hacer de unas dos de altura o dos y media de altura y solita se nos va a dar no, no lo adjunten agrúpenlo no lo adjuten porque si lo adjuntan se les va a convertir los dos de un mismo color y es otra herramienta es agrupar no adjuntar cuando hago esta acción se cambia el color completamente sí porque la estás adjuntando no agrupando es diferente agrupar a adjuntar adjuntar quiere decir que queremos que nos haga la misma función en las dos capas y nosotros lo que queremos es nada más que nos la agrupe aquí en acciones hay un botón que dice agrupar o desagrupar y otro que dice adjuntar acá está agrupar si no la agrupan no pasa nada lo único que va a hacer es que ustedes manualmente van a tener que cambiar una por una o sea a las dos le van a tener que dar el mismo tamaño por ejemplo yo la quiero de unas dos pulgadas de alto de alto en lugar de tres pulgadas la quiero de dos otra de las cosas importantes que les digo es que no abran su candadito porque no la la abro hola Dani como estás porque si lo abro se me se me haría miren si yo abro el candado y le cambio aquí la altura en el dos me está dejando que se cambie nada más este dos y este se va a quedar en como está entonces se me vería como deforme miren se vería como como chata como rara entonces si al contrario le voy a dar a regresar cierro mi 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 candado y le pongo dos nada más de altura automático me va a medir o calcular mi ancho entonces enfóquense en el ancho o en el alto pero no me cambien los dos sino cambien nada más uno y recuerden agrupada si es que no la agruparon no hay ningún problema lo pueden hacer una por una por ejemplo si estuviera desagrupada que fueran despegadas entonces van a ser ustedes las dos a cada una le van a poner altura dos y altura dos es lo mismo lo único que estoy haciendo agrupándolo es como ahorrarme un paso ok para agruparlos las vamos a la pones encima si necesitas que te lo diga en inglés me dices la dejas aquí y encima la pones perfectamente donde le quepa o sea que esté súper 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 centradita exactamente donde va y la vamos a seleccionar a las dos ya que las tengamos bien bien centraditas las vamos a seleccionar o sea la haces como un cuadrado con tu mouse si estás en computadora o con tu dedo si estás en tableto celular como si la le hicieras como un recuadro por fuera y en acciones hay un botón donde dice group aquí group o agrupar si estás en computadora creo que están por acá los botones de agrupar y adjuntar o aquí abajito como se saca la imagen del fondo de color naranja lo que hice fue de mi original de mi mariposa negra que era mi original lo que hice fue este con contorno irle quitando todo por dentro uy espérame déjenme ver dónde está déjenme la desagrupo ay Dios a esta negra original por ahí la que me preguntó esta original si yo la con contorno la voy quitando todo lo de en medio miren aquí esta es la misma que la negra es esta original pero le quité todo lo de adentro con la herramienta de contorno le quité todo todo lo de adentro weld sería lo mismo no weld es cuando quieres soldar dos cosas y que se te peguen o sea es diferente en inglés es igual se dice group dice group group or on group aquí están sus herramientas miren group sería así necesitan aquí sus seleccionarla y se prende y se prende lo de group adjuntar es otra cosa soldar es otra cosa combinar es otra cosa ahorita la queremos solo agrupar o sea solo queremos que nos las pegue aunque bueno que pudiste entonces ya tenemos nuestra mariposa ¿verdad? y ya la tenemos que mide dos pulgadas de altura entonces ahora si las podemos mandar cortar vamos a suponer que no quieren nada más una mariposa quieren muchas mariposas entonces lo que van a hacer que es importante hacer que yo siempre les recomiendo es que ustedes pongan una plantilla de una hoja digital como la hago en formas en shapes meto un cuadrado y lo convierto en en un rectángulo siempre le cambio el color porque no me gusta ese gris no sé le pongo algún color clarito esta nada más va a ser una guía en este caso el cuadrado lo vamos a transformar en un rectángulo los que están en computadora creo que tienen más formas geométricas y tienen un rectángulo los que no como yo que tiene nada más el cuadrado abrimos ahora si el candado y le vamos a poner las medidas oficiales de nuestra hoja que son 8.5 por 11 que es una hoja tamaño carta entonces le vamos a poner aquí 8.5 candado abierto por 11 estamos haciendo como una hoja virtual estamos como que suponiendo o si haciendo como que una hoja para darnos referencia a cuántas mariposas me van a caber en una hoja entonces ahora si le vamos a dar en a esta que está agrupada ya está juntita la vamos a duplicar las veces que sean necesarias y las vamos a ir acomodando en nuestra hoja para saber cuántas nos van a caber miren por ejemplo aquí yo sé que me caben tres por hilera entonces así ustedes van a ir acomodando todas las mariposas que necesitan aquí las tenemos que desagrupar porque perdón perdón me voy a regresar las tenemos que desagrupar porque si no se nos harían todas como una como están juntas nos está pensando que me las va a hacer al mismo tiempo entonces déjenme me regreso me voy a regresar me voy a regresar perdón perdón la vamos a duplicar porque necesitamos dos cortes ¿verdad? uno negro y uno naranja entonces ya las tenemos del tamaño que es ahora sí la vamos a mandar para el frente y ahora sí la pueden duplicar esta va a ser nuestra capa o sea nuestra nuestra capa negra ahora sí las duplicamos y como decíamos van a caber tres por cada hilera ¿verdad? y caben perfectamente bien sin ningún problema de que se toquen ahí van a ser ustedes acomodar sus maripositas las que quieran del tamaño que ustedes quieran aquí tengo podría hacerlas como que copiaran mejor pero bueno ahí ustedes váyanlas acomodando aquí tenemos doce ¿verdad? ¿cabrá otra? sí, sí cabe otra para que las hagamos de una misma pasada así van a acomodarlas ya se pueden duplicar la hilera completa y la copian acá la gente que es un poquito más avanzada y si no si son principiantes así como yo le van poniendo una por una como ustedes gusten los que son más avanzados pueden hacer esos truquitos de hacerlo un poquito más rápido duplicando toda su hilera y pegándola entonces ya tenemos aquí nuestras maripositas si estamos en lo mismo pónganme una este pónganme un corazón negro para yo saber que estamos ya en lo mismo de las mariposas que ya las vamos a mandar cortar nada más las estamos acomodando quien ya está en lo mismo que yo el color la puse con edición o sea cuando ya tenía yo mi mariposita en edición aquí en editar en corte básico los que están acá arriba en computadora hay un cuadrado que dice corte básico ahí es donde uno cambia su color es importante y esta pregunta me la hacen mucho estamos en design space para el que me preguntó es importante que si cambien el color porque si no mi máquina no sabe que le estoy mandando a cortar entonces todo lo que yo estoy haciendo son comandos o órdenes que le estoy dando a mi máquina esta aplicación me está ayudando a darle órdenes a mi máquina para cortar entonces en este caso yo le estoy diciendo que quiero mariposas negras y mariposas naranjas si no les cambio el color no va a saber de que estoy hablando entonces lo que hice fue meter una hojita esta hojita amarilla nada más le cambié el color porque como para que no esté como muy fuerte y ustedes vean la diferencia pero en realidad esta hoja no la vamos a utilizar esta hoja nada más es de referencia y en algún momento la vamos a esconder entonces de igual manera así como tenemos estas negras vamos a hacer unas naranjas paso número uno puedo hacerlo al ladito o puedo esconder por ejemplo lo voy a hacer como lo tenía en mente ya que tienen ustedes sus maripositas acomodadas entonces ahora sí vamos a esconder nuestra hoja esta hoja amarillita la vamos a esconder porque ahorita no la necesito la vamos a esconder y las vamos a adjuntar ahora sí las vamos a adjuntar no las vamos a agrupar porque si las agrupáramos se cortarían donde quisieran nada más nos las pegarían lo que sí queremos es que nos las junten de manera que estén todas cortándose exactamente en ese cuadrado rectángulo de 8.5 por 11 entonces le vamos a dar a attach ahora sí queremos que estén en una sola en un solo comando o sea nuestras maripositas se van a mandar cortar así en esa forma hola chipuja a todos los que van llegando bienvenidos gracias por los follows cómo montaste la negra a la naranja nada más se la puse encimita te refieres a eso o sea primero hice la negra y la naranja le cambié el color le quité lo de adentro y ya la puse ahí y le cabe perfectamente las maripositas yo las hice de 2 pulgadas de altura marín entonces ya tenemos nuestras maripositas pero ahora sí las tenemos ya juntitas si yo las mandara a hacer ahorita se me mandarían a cortar así ven ya están exactamente donde yo las necesito si no las acomodara con esta hoja y las adjuntara la máquina me las mandaría a cortar en el lugar que quiere y entonces yo tendría el problema de saber si sí se me van a me van a caber exactamente en mi hoja esa me está cobrando ay a mí también me está cobrando miren ya vi tienes toda la razón mira a mí también me está cobrando y decía gratis ¿verdad? ok ¿qué pasa cuando nos está cobrando? lo único que vamos a hacer es terminar por agarrarla y hacerle un captura de pantalla sí sí estaba en las gratis pero miren ya no me sale aquí está aquí está miren sí decía gratis ¿qué será? ¿qué será? sí miren dicen 99 centavos qué raro bueno no pasa nada ¿qué es lo que vamos a hacer? ay miren y ya me sacó o me salí yo solita o yo le di a salir siento que está mal hoy la aplicación te presto mi login Sonia y por eso tomé otra prestada eso está pasando si no pagamos la membresía yo hice esa misma hace una semana si no me cobro yo creo que es las actualizaciones que están teniendo pero no pasa nada ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que siempre hacemos tomar las prestadas lo que voy a hacer es que a mi mariposa le voy a hacer un screenshot y la podemos ¿saben qué? la podemos hacer un screenshot y tomarla prestada o podemos ir a la vieja escuela buscar en google una mariposa monarca y ya no peleamos y la limpiamos como imagen lo malo es que ya habíamos avanzado tanto y hasta ahorita nos dimos cuenta mariposa monarca SVG SVG quiere decir que la queremos con fondo blanco y este y que la queremos vectorizar o sea la queremos separar entonces vamos a buscar una que esté con fondo blanco que nos guste ya sea en blanco y negro lo que quiero es que no tenga tanto tanto diseño esta está bonita y esta por ejemplo miren es gratuita de Vect Easy y ya no tiene el fondo entonces esta parece que puede ser una buena opción a ver vamos a guardar esta es que esta tiene ojitos y todo voy a actualizar entonces entonces puede ser eso Kimi tienes toda la razón que tenía la sede de Access ¿verdad? aunque diga free tienes toda la razón miren esta es más sencilla y tiene menos vamos si es que no la quiero con tanto detalle vamos a usar esta que encontré entonces esta la vamos a borrar ya no te necesitamos porque nos estás cobrando y vamos a comenzar de nuevo no pasa nada ok entonces le mandé una la clase estamos haciendo una mariposa gracias Mari gracias muchas gracias hermosa vamos a hacer esta que ya está limpiada para que no nos tardemos miren esta ya está o sea esta ya tiene hasta el fondo guardado miren no hay que limpiarle nada entonces la vamos a guardar del lado izquierdo es como una imagen normal que bajamos de internet y vamos a hacer lo mismo que hace ratito número uno duplicarla ¿verdad? sirve para la gente que llegó tarde hola Susi ya que tenemos nuestra mariposa entonces este lo que vamos a hacer esta la voy a borrar porque esto si cuesta entonces la voy a borrar la la buscan en en internet nada más le ponen SVG mariposa entonces ya que tengan su mariposa la vamos a duplicar sirve que sirve de repaso esta va a ser mi original y esta va a ser mi copia naranja entonces la original es negra y la copia la vamos a pintar en edición de color naranja que fue lo que hicimos hace ratito ya tenemos una negra y una naranja ¿verdad? ya que tenemos nuestra copia entonces necesitamos que esta esté vacía no vacía llena o sea que esté sin sólida sólida entonces con acciones y contorno le vamos a quitar todos los de adentro o los que quieran hacerle contorno le pueden hacer contorno también no es cierto offset le pueden hacer un offset nada más que les va a quedar un poquitito más grande entonces ahorita yo lo que estoy haciendo es tocar todos los puntitos estos para que no se me corten en mi capa naranja porque esta capa va a ser la base a la que le vamos a pegar esas alitas ok ahí le vamos a ir borrando todas cada una de sus hasta que la tengamos sólida ¿verdad? o sin nada sin ningún un detallito de estos y la vamos a agrupar la gente que estuvo desde el principio en el live o desde hace ratito que empezamos a hacer la mariposa van a hacer lo mismo la van a agrupar para que tengan el mismo tamaño y la vamos a cambiar ahí esperenme los que están en computadora es más rápido porque hay un botón donde dice esconder todos o mostrar todos los contornos entonces con un solo botón le borran todo hola vas mimi todos los que están llegando estamos haciendo una mariposa monarca ya estábamos a punto de cortarla y nos dimos cuenta que nos la estaba cobrando entonces me tuve que regresar desde el principio pero no pasa nada ahorita ya me estoy tratando de adelantar rápido le estoy borrando todos estos contornos que son estos circulitos que no necesitamos y los vamos a mandar cortar ok ya tenemos una naranja sólida y una negra que va a ser nuestra capa la que va a ser la que está como en tercera dimensión entonces con edición la mando para el frente y ya está exactamente encimita de la naranja ¿verdad? que era lo que me preguntaban hace ratito se me hace que a la naranja si le voy a quitar los ojitos para que los ojos no se le vean naranjas entonces en la naranja lo único que le voy a quitar son los ojitos listo entonces ahí quedaría nuestra nuestra mariposa ahora vamos a hacerlo del paso de hace rato de agruparla una vez que la tenemos bien centradita entonces la vamos a la vamos a agrupar si la vamos a hacer de cardstock de cartulina de cardstock de 65 libras la vamos a agrupar y la vamos a hacer de 2 pulgadas de alto acuérdense con el candadito cerradito entonces ya tenemos nuestra mariposa ¿verdad? finalmente después de tanto batallar lo que habíamos hecho hace rato es que en una hoja de 8.5x11 metimos las mariposas que me cupieran aquí en esta hoja entonces la vuelvo a desagrupar porque ya no la necesito junta necesito una copia naranja y una negra y ahora sí las vamos a acomodar creo que me habían cabido 15 ¿verdad? por ahí me está ayudando Ellen con este con mis redes sociales y con para que si alguien por ahí tiene dudas o quieran preguntarme ahí les están poniendo el YouTube la Facebook y donde me pueden encontrar yo las duplico una por una los que quieran duplicar toda la hilera la pueden duplicar yo lo estoy haciendo como a la a la antigüita para que lo vean la gente que es principiante los que son un poquito más adelantados escojan toda una línea y la pueden duplicar nada más dos veces y ya tendrían sus 15 entonces ya tenemos por fin nuestras mariposas ¿verdad? por fin ya estamos en lo mismo todos entonces lo que vamos a hacer es que ya que las tengan bien acomodaditas no están perfectas pero bueno ya donde más o menos las tengan acomodadas ahora sí las vamos a adjuntar que era lo que les decía hace rato ya no las vamos a agrupar y les quiero enseñar esto físicamente para que ustedes vean de lo que les estoy hablando la diferencia entre adjuntar y agrupar si yo las agrupo ahorita lo que hago es que quito esta hoja amarilla la escondo con el ojito y ya tengo mis mariposas ¿verdad? si yo las mando ahorita a cortar miren aquí esto lo vamos a esconder si yo la mandara a cortar se mandarían cuando yo las haga se mandarían donde quieren miren se mandarían a cualquier lugar como yo no tengo una hoja de 12 por 12 si ustedes tienen una hoja de 12 por 12 si podrían hacer todas sus mariposas aquí inclusive les cabrían 4 o 5 más aquí ¿verdad? pero como no como las quieren en una hoja o los que la quieran en una hoja de tamaño carta entonces si tienen que hacer este paso de tener una hojita en la cual van a meter ustedes sus mariposas y las vamos a adjuntar miren si yo las agrupo si le doy aquí a agrupar que es lo que estábamos viendo las hice de 2 pulgadas de altura hermosa miden 2 de alto por 2.68 entonces si yo ahorita por ejemplo las selecciono y las agrupo ya están pegadas pero cuando yo las mande a hacer se van a seguir mandando de cualquier manera en donde ellas quieren entonces es importante que si las adjunte o sea que las pegue que las ponga en un mismo corte entonces las vamos a adjuntar ahora si attach yo como que relaciono yo como que mi memoria es más de visualización entonces yo estoy pensando que esto que dice attach que es como un clip quiere decir que me va a hacer una misma función entonces yo attach lo relaciono con que me las está como poniendo en un clip en el que todas se van a cortar ahí donde van no sé no sé cómo explicar muy bien eso de attach o sea cómo explicarles de la manera en la que yo la entiendo entonces como ya están adjuntadas ahora si me las va a cortar ahí miren en 8.5 por 11 me encantan tus enseñanzas gracias hermosa gracias por conectarse yo estoy usando este mira de michaels me gusta mucho en michaels porque su fondo por dentro es del color no su fondo sino su su core lo de adentro de mi de mi hoja es del color hay unas que hay del walmart que son más baratas pero su core es blanco o sea esto de adentro el core lo de adentro su 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 parte de adentro de la hoja es blanca entonces por ejemplo aquí miren se ve todo naranja si tuviera el white core o sea si tuviera su centro blanco se vería toda la orillita blanca hola hola estamos haciendo unas mariposas entonces ya si se fijan ya se me van a cortar exactamente donde yo las quiero ya no voy a tener ningún problema entonces ya tenemos las negras verdad ahora tenemos que hacer las naranjas entonces aquí las naranjas en capas vamos a buscar la naranja perdón la amarilla y las vamos a meter de igual manera que metí las negras voy a metir las naranjas entonces vuelvo a poner aquí una hoja no tengo que hacer otra la misma hoja me sirve y aquí yo le pongo las 15 3 6 9 12 si las 15 maripositas miren les decía que pueden hacerlo por ejemplo hace ratito hice una por una verdad dupliqué una por una hay una manera en la que yo voy a tener aquí mis maripositas las que necesito en este caso por ejemplo así verdad las 5 de este lado las voy a duplicar y las voy a ir metiendo les digo no hay como correcto o incorrecto cada quien va como buscando sus manías y sus tips para hacer las cosas como un poquito más rápido aquí en lugar de duplicar las 15 lo que hice fue tener 5 y ya que tengo 5 lo que sí tengo que hacer es volver a esconder este amarillo con el ojito las junto las agrupo y las duplico dos veces entonces ya nada más en lugar de hacerlas 15 veces las hice 3 veces o sea 3 veces hice esa línea ahí esperenme entonces ahora sí en mis capas ya tengo aquí mis mariposas que caben ahí compré un SVG de lazos por Etsy pero lo separo y multiplico espérame no te entiendo como ariqueña compraste un SVG como lo separo y multiplico dale a desagrupar dale a desagrupar porque en los de Etsy por lo general te los mandan agrupados ahí ya está entonces déjenme muevo esta tantito ahora sí ya las vamos a mandar cortar listo entonces ahora sí vuelvo a esconder mi hoja porque no necesito la hoja lo que necesito es nada más la referencia y las vuelvo a adjuntar no agrupar adjuntar estas son de tamaño en una hoja tamaño carta si ustedes estuvieran trabajando con una hoja de 12 por 12 no tendrían que hacer este paso realmente no tendría sentido hacer porque su misma Cricot la va a mandar a cortar donde sea necesario pero aquí yo las acomodé al tamaño que las estoy haciendo yo es decir 8.5 por 11 que son estas hojas que estoy usando entonces yo ahorita si ya le doy a cortar van a ser nada más dos hojas una hoja negra y una hoja naranja si se entendió pónganme por ahí una mariposita ya vamos a mandar cortar yo voy a utilizar ah de hecho si se fijan les voy a enseñar las hojas negras que tengo si son con centro blanco lo que les he estado mencionando ahorita del white corn mis hojas negras son estas miren estas son mis hojas entonces si se fijan aquí dice white corn miren eso es lo que les digo de white corn entonces white corn quiere decir que se ve blanco del lado ven como la ven del lado blanca y de este lado se ve naranjita entonces eso quiere decir que su centro el centro de la hoja no es completamente negro estas lo que yo les hago es les pinto la orillita con plumón porque a mí no me gusta que tenga el centro negro el centro blanco entonces por ejemplo esta la vamos a pintar ya que esté hecha hola como estas hermosa bienvenidos bienvenidos estamos ya vamos a cortar vamos a cortar unas mariposas monarca los que ya llegaron a penitas y no alcanzaron no se preocupen este en vivo va a estar listo mañana mismo en la mañana y de hecho el tutorial de estas flores ya están en en youtube estas las hicimos antier ayer no me pude conectar entonces vamos a mandar cortar voy a dejar aquí una de ejemplo que la vean hola llegué tarde bienvenidos mañana no voy a estar ya ni por lo general si estoy de lunes a viernes pero mañana me voy a ir a Orlando con mi mejor amigo que me invitó a un parque y me invitó a una fiesta entonces mañana no voy a estar pero nos vemos el lunes a las 3 de la tarde los que sean nuevos miren ahorita aprovecho que somos varios yo estoy todos los días aquí haciéndoles clases de cómo utilizar su Cricot estoy a las 3 de la tarde de 3 a 5 ay siempre se me cae esto de 3 a 5 de horario de Florida del este entonces si ustedes están en el pacífico o en el centro y le quieren hacer screenshot aquí me encuentran con todas las redes y ahí están mis clases de lunes a viernes a las 3 de la tarde los que quisieran clases privadas me pueden escribir por instagram y programamos una clase privada ay espérenme porque tengo muchos mensajes sin leer soy nueva marlene bienvenida a todos los nuevos para imprimir las mariposas de colores diferentes tendrías que poner el vinil primero de un color no voy a utilizar vinil santiago voy a utilizar cartulina pero este si tendrías que poner el color uno de cada o sea primero el que te por ejemplo si aquí primero se puso el negro tengo que poner el negro si no quisieras empezar por el negro puedes muy bien cambiar el color entonces te vas al naranja y pones tu hoja naranja eso va a depender de si tú ya estás como como listo con tu con tus hojas o con tu material soy nueva de que están hechas las flores de cartulina de cardstock de 65 libras ay espérenme en youtube tienes clases si las pueden encontrar ahí en youtube con mi nombre como sonia caminante encuentran todas mis tutoriales tienes el corte para las flores ese se lo subí a facebook porque me costó trabajo encontrarlo yo lo tuve que comprar pero miren el de las flores es este entonces lo único que les puedo ofrecer los que no son del grupo de facebook es que le hagan screenshot o sea ahorita aquí en el live le hagan un screenshot aquí y luego le hagan un screenshot acá avísenme si quieren para que se los ponga si no está en facebook en el grupo de facebook le subí el el la plantilla entonces vamos a poner a cortar las mariposas yo por lo general primero hago como una prueba porque son ahorita 15 mariposas y si no no sé si no lo acomode bien o si no me gusta o si no se está cortando bien se me arruinaría toda la hoja entonces si van a hacer un proyecto grande por ejemplo como este que son 15 manden primero una prueba yo primero mando una prueba de la pura mariposita para que ustedes vean si les gusta y ya después hacen sus 15 copias o las copias que sean necesarias o las que ustedes quieran pero no sabes que se me hace que ayer ayer la corte así y me la corte muy bien las voy a acomodar al revés como vamos con los likes en que grupo de facebook para que me encuentren en redes más fácil y no se les complique si se van a mi tiktok abajito de mi nombre hay una liga es una liga que las lleva a todas mis redes los lleva a todas mis redes sociales entonces una vez que están en mi nombre abajito van a ver mis clases privadas el grupo de facebook mis favoritos de amazon los cupones que tengo con diferentes empresas youtube instagram tiktok y todas las redes donde me quieran buscar si quieren clases privadas me escriben por instagram bienvenida relun sunset me encanta gracias a ustedes gracias a todos los nuevos veo mucha gente nueva se conectó de repente mucha gente bienvenidos a ustedes entonces ahora si vamos a mandar cortar primero lo que voy a hacer es darle vuelta porque ayer me di cuenta que las corto más fácil al revés las voy a poner en horizontal porque no me está dejando está como lenta la aplicación ven no me deja que máquina que máquina usa estoy en una cricot porque no me está dejando ay dios de explorer 2 una explorer 2 esta hermosa a ver vamos a ver porque no está queriendo está súper lenta la aplicación vamos a ver si la mandamos así a ver si se deja ok una pregunta para hacer capas textil tengo que rebanar híjole espérame Dani que tienes que rebanar ya te mandé una solicitud sí todos los que me manden solicitud este les respondo en cuanto termine el live ok listo vamos a ver si así nos deja ah perfecto ya está ya no tuve que pelear cuál es mejor la cricot la cambio la cambio corta más grande Liliana pero este pero es más ruidosa es mucho más ruidosa la cambio es súper ruidosa ahorita tú vas a ver cómo corto esta si no hace tanto ruido me refiero puedo poner vinil arriba de vinil ah sí Dani sí 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 puedes poner pero espérame 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 qué bueno que me lo pensé sí puedes poner hacer las capas una encima de la otra pero no al mismo tiempo o sea tienes que pegar una por una la pones la planchas la quitas la capita protectora y pasas a la siguiente y así sucesivamente o sea no todas juntas yo soy nueva cómo se hace para depilar las mariposas depilar te refieres físicamente o sea como quitarle lo de adentro yo soy nueva gracias por los los follows tiene una mariposa de ejemplo del proyecto que está haciendo sí tengo una pero más chiquita dónde está está perdida espérame espérame porque sí la tenía según yo dónde está la mariposita de todas maneras ya las voy a mandar cortar el tapete que usas es mejor que el de Cricut a mí me gusta mucho este de HTV Rond tengo poco con con estos tapetes y sí me gustan lo que sí otra cosa importante estos tapetes llega un momento en el que se maltratan entonces por ejemplo ayer que estuve haciendo muchas mariposas se fijan estas marcas era porque le puse la fuerza suficiente para cortar yo le estoy cortando ahorita a lo máximo poster board que es lo máximo dentro de mi de mi máquina porque no me las estaba cortando bien entonces me di cuenta que con poster board más presión me las corta perfectamente sin ningún problema hola soy Número a aprender a usar la Cricut Modest Mod Style Desert si quieren clases privadas yo les puedo dar clases privadas para la gente que necesita clases personalizadas hola Oscar Marcia va llegando bienvenidos puedo trabajar en la Cricut Joy todo tipo de trabajos stickers Santiago impresos no impresos no porque la Joy no tiene la función de print and cut pero stickers en capas de vinil si se pueden soy nueva en esto tengo la Cricut Make que ahí no puedo usar híjole están chiquititos los detalles no estoy segura si vamos a dejar que se hagan las 15 no me está gustando Oscar es mi cuñado ay hola cuñado de Jenderly eso es lo que te voy a decir cuando acaba de ser una y se tarda un rato saben que no me gustó porque están muy chiquitos los detalles miren y el problema es que como van a ser muchas y muy chiquitos los detalles miren se va a ver mucho eso blanco entonces necesito o encontrar una hoja de cardstock que sea el fondo negro o hacer un diseño vamos a hacer un diseño ya vieron ustedes como se mandan las 15 mariposas verdad voy a mandar a hacer nada más una y un poquito más grande para que ustedes las vean como se arman entonces déjenme desagrupo desadjunto y desagrupo y vamos a hacer solo una de cada una naranja y una negra para que no se queden con las ganas de a mí me pasó por tan pequeñito yo me compré la make para hacer las invitaciones y me echo para otros eventos sí la verdad es que mucha gente de repente lo hace por negocio perdón por algo personal y terminan haciéndolo negocio entonces la verdad sí vale la pena estas máquinas son una buena inversión si quieren hacer como negocio ok la vamos a hacer un poquito más grande les digo porque no quiero estar batallando con el color negro y ya después yo me compro un color que sea una hoja negra sin 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 el white core que tanto les menciono entonces ya tenemos nuestra mariposita déjenme la acomodo ok ya tenemos la mariposa la voy a agrupar y la vamos a hacer de unas que 5 pulgadas 3 pulgadas 3.5 nada más para que ustedes la vean la verdad es que a veces la gente no te quiere pagar sí sí me ha pasado que he escuchado mucho que cuando uno les dice el precio no quieren si vieran el trabajo y si hacer contour los detalles pequeños sí exacto también le podemos hacer contour a todo lo pequeño ahí va a depender de ustedes de que tan tanto quieran su diseño este como que tan detallado las voy a hacer de 4 de ancho para que no queden tan grandes y a la negra como dicen les vamos a hacer contour con vamos a tratar de quitarle un poquito del diseño a la negra le vamos a quitar estos que están tan chiquititos que nos van a causar mucho problema me sirve porque tengo un pastel sí claro la verdad es que la gente no sabe cuánto trabajo cuesta hacer cada uno de estos entonces por eso cuando uno les dice el precio les parece como caro pero realmente cuando haces cuentas del tiempo que te lleva y el material ni siquiera a veces como que es suficiente o se costea todo el trabajo con con el precio la estoy nada más le voy a dejar los detalles más grandecitos le volví a dar verdad me le di sin querer para atrás ok es que le di a show all contours ok este ok vamos a dejar le esos ok ponle contour es que en en el ipad es diferente que con la computadora en la computadora si te deja hacer como hide contours o show contours y no le vamos a quitar todos nada más algunos estos chiquititos y les digo más porque mi hoja tiene el fondo el centro blanco y se va a ver fea ok listo ya está tiene menos diseño pero está mejor así no vamos a pelear ok listo ahora sí la vamos a mandar cortar el problema de contour es que es tan delicado ok listo así la vamos a dejar aquí está el horario qué modelo de cricot te recomendarías para negocio de camisas tazas dependiendo de tu presupuesto not moai va a depender de tu como de tu presupuesto yo siempre les digo que si tienen como para invertir para la más actual la maker 3 les recomiendo que si lo compren la más actualizada si es que va a ser negocio y la van a utilizar si no lo van a hacer entonces les recomiendo que compren empiecen una como más abajo que es la la como la mía la explorer 2 es muy buena no es tan cara y pueden hacer muchas cosas pero si va a ser negocio en el que si no sé vas a hacer muchas cosas entonces si te recomiendo la maker 3 gracias falta una por ocultar debajo ay me faltó alguna creo que ya fue todo ah esta de acá ahí está no ya estas ahí tienen como un poquitito de detalle solo Cricot trabajan yo solo tengo la Cricot pero pronto voy a tener una máquina que hizo justo esta marca que se llama htb ront ya viene en camino yo espero que para la próxima semana ya la tenga para mostrárselas donde se compra que Susy Susana llegué a los 30 mil likes como vamos como vamos que lleguemos a cuantos likes 60 mil de aquí hay que corte ok la Cricot depende Susana la mía cuesta como 180 190 y la que está la más nueva como 400 es que no sé si comprar la Cricot Joy porque solo la quiero nombres y stickers de capa para resina ok Santiago si puede ser que fíjate que entre la Joy y la mía solo hay como unos que 50 dólares de diferencia o menos 40 dólares de diferencia y puedes hacer mucho más con como con la mía que con la con la Joy pero por ejemplo si vas a hacer stickers de este tamaño o menos las puedes hacer perfectamente con la Joy esta está hecha en capas solo la quiero para ese tipo de trabajo como me tienes tan limpios los tapetes la acabo de lavar ayer lo lavé ayer porque estoy usando mucho cartulina y la lavé los lavo con un cepillito de dientes gracias Tere mis tapetes son un horror lo que si están es miren todos ya maltratados entonces lo que yo hago es que este tapete nada más es para cartulina porque sé que le voy a poner mucha presión y ya está como muy maltratado entonces solo para cartulina no utilizo vinil como que tengo un tapete para cada cosa hola ya llegué quería ver cómo hacer las flores Kareli las flores están en youtube hola buenas noches llegaste tarde mi chula como les para que vuelva a pegar las primeras veces con solo lavarla con agua y jabón neutro no utilizo jabones fuertes hay gente que usa jabones como de trastes o jabones más fuertes yo intento usar un jabón más neutral para no tener problema de de como que yo le quite el pegamentito original pero una vez que ya se le acabó el pegamento y que ustedes lo lavan y le lavan y ya no pega hay maneras como de ponerles pegamentos como para revivirlos aunque ojo no es una solución 100% que te va a hacer hervir por meses más o años es como que le vas a tener que estar poniendo pegamento y lavándolo constantemente una vez que ya no tiene el pegamento original gracias por todos los suelos a la gente nueva gracias por la botellita suci por la wishing bottle muchas gracias que dijiste que esperas ah la máquina cortadora de htb ront se llama lo click pueden ver mi mi un video que subí de la máquina llegué tarde quería ver cómo hacen las flores sabes qué tipo de grosor tiene el papel opalina no estoy segura clau pero seguro google te dice cuánto ahorita te ayudo a buscar hola estamos haciendo unas este mariposas unas mariposas de cartulina la hice un poquito grande para que ustedes vean cómo trabaja la máquina y cómo armarla pero realmente cuando yo quisiera una más este más chiquita entonces voy a buscar un papel que no sea white core que no sea el centro blanco gracias es que no vienen las que compré esto lo trabaja con cricot si jorge sonia una pregunta compré unos zapetes pero tiene mucho pegamento cómo le puedo quitar un poco híjole lola no te recomiendo que se lo quites porque una vez que o sea sería lavándolo el problema es que si te sirve a ti ese pegamento nada más úsalo como con mucho cuidado si quieres luego hazme una videollamada y te enseño miren la corto bastante bien si la hubiéramos hecho más chiquita hubiéramos batallado muchísimo ay que chula señorita pero se fijan cómo tiene el centro blanco que les digo entonces necesito yo encontrar unas hojas con el white o con el que sean también por dentro negras para que no me pase esto ahora cuando tengan ustedes tan pegadas así sus sus su cartulina yo lo que hago es que con esta espatulita sin rasparle mucho las quito con cuidado porque sobre todo la cartulina se pega mucho al vinil al vinil al tapete no sé seguramente te ha de pasar esto a ti verdad este mi lola chula como vamos yo creo que si les voy a ganar porque tengo 21 mensajes sin leer que pegamento utilizo para el tapete utilizo varias opciones hay uno que es en spray que ese ya no me gustó mucho ya no lo recomiendo tanto porque se me como que llegó un momento en el que tapete se hizo horrible y se le hicieron como grumos entonces terminé tirando ese tapete que ya estaba viejo pero como le eché el pegamento en spray no me gustó no me gustó casi luego pueden usar uno que es como una como si fuera un tipo lapicito pero grueso ahorita se los enseño no lo tengo a la mano ese también se lo pueden poner ustedes y también pueden ponerle en pegamento como si ustedes usaran pegamento de de resistol como un tipo resistol ahorita se los enseño también ese nada más que lo tienen que diluir ustedes con agua queda increíble ay dios mío se salió volando esto ok le decimos que ya y ahora vamos a mandar a cortar la naranja gracias pensé que mi tapete era el único que se marcaba no si se marcan y les digo va a llegar un momento en el que si ustedes hacen muchas muchas manualidades o usan mucho su su máquina les va a pasar o sea yo al principio no quería que le pasara nada a mis tapetes y es es como una seña como las cicatrices cuando te caes que es una señal de que señal de que te divertiste a mi está eso que tiempo duran las hojitas que tiempo duran las hojillas si la máquina cuál es la diferencia entre la Cricot y la Camio la Camio corta más grande pero es un poquito más ruidosa pero las dos son muy buenas en donde la compraste mi máquina me la regalaron pero era de Michaels me la compraron en Michaels yo tengo una Cricot Joy no he podido usar porque siempre me marca error de conexión no sé si me habías hecho esa pregunta ya Mónica pero alguien me dijo eso de que les pasaba de problema de conexión gracias por el follow Jalapa Fishing Anaí Barrera la Maker 3 se puede utilizar sin tapete sí aunque por ejemplo los que utilizan la Maker yo siempre les recomiendo que tengan un tapete porque la idea es que no tenga tapete porque por ejemplo tu material va a ser del tamaño se llama Smart Paper o Smart Vinyl porque la entrada es directa o sea uno mete su papel y te lo corta ¿qué pasa cuando la empiezas a usar como ahorita se te va a ir haciendo más chiquito tu papel y va a llegar un momento en el que ya no vas a tener suficiente material para que entre y te y puedas tú usarla entonces siempre les recomiendo que tengan un tapete aparte entonces miren ya tenemos nuestra mariposa quedaría así le vamos a dar la vuelta para que se vea como un poquito mejor miren nada más al darle la vuelta esta fue el frente entonces nada más al darle la vuelta ya se ve un poquito mejor pero si ustedes quieren que se vea como más negra pueden utilizar un plumón negro y ya le van a poner el plumón este espérenme quiero estrenar algo con ustedes que no he estrenado ay es que no lo tengo aquí a la mano ya estoy calentando la pistola entonces lo que hago es ponerle tantito plumón por ejemplo me refiero a esto miren lo que van a hacer es ponerle así como en las orillitas le van a pintar de negro lo que ustedes vean que se nota mucho aunque con darle la vuelta ya se ve bastante mejor este fue cardstock de 65 libras estamos haciendo una mariposita monarca estoy esperando a que se caliente la pistola se mira bien también porque se mira como esqueleto ah mira también puede ser es una buena manera de ver las cosas y la vamos a pegar de aquí en medio entonces lo que van a hacer es ustedes como darle tantito como tipo dimensión y la vamos a pegar de aquí para que se vea en tercera dimensión de igual manera esta también la pueden ustedes dar un poquito de dimensión que era como lo que les decía cuando hicimos la clase de las flores para que una flor se vea bonita es ah mira top 1 la tienes que dar como vida o sea le tienes que dar esa tercera dimensión entonces yo lo que hice fue darle un poquito como de como de realidad realidad o realismo con como que con los dobleces la máquina se llama Explore Air 2 ahí la puedes ver ahí alcanzan a ver verdad y la vamos a pegar ah miren ya está calientito gracias 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 muchas gracias que lindo te quedo hermosa gracias ay espérense 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 ahí está yo siempre me quemo donde bajaste la mariposa le puse mariposa monarca en google hermosa ahorita te enseño que suerte siempre me hablan por teléfono no te preocupes hermosa miren ahí quedó esta la hice más grande de lo previsto porque les digo mis hojas por dentro no son negras pero si ustedes tienen hojas negras no van a tener problema que tuve yo de que se viera lo blanco por dentro entonces las podrían cortar un poquito más chiquitas yo para mi ofrenda las voy a hacer un poquito más chiquitas pero voy a intentar buscar una que no tenga ese problema gracias por el follow miren la imagen les voy a decir donde la tomé la imagen si se meten en google y le ponen mariposa monarca sbg y vanesa por ahí creo que tú fuiste la que me preguntaste ¿verdad preciosa? si le pones mariposa monarca sbg y la limpias por dentro acuérdense que la limpias aquí el fondo la limpias en tu aplicación de Cricot déjenme quitamos esto para lo que escondí para que si lo vean esto hola buenas tardes teen class and more ¿en cuánto vendrías una mariposa? sí híjole ¿cuánto midió? 3 pulgadas 4 por 3 midió ¿verdad? no sé como uno es que no no sabría calcular como 3 2 dólares es que te pedirían más y dependiendo también tu material hermosa ¿me puedes pasar la imagen? sí la imagen se la subo a Facebook si quieren hazle como mi hijo estaba usando el silicón y lo quiso regar con el dedo y se quemó sí yo siempre me quemo Rebeca siempre me quemo miren así quedó si uno selecciona la imagen transparente funciona sí me funcionó pero lo que yo hice fue este quitarle un poco de contour con contorno le quité muchos detallitos porque si se fijan miren esta era la imagen original esta era la imagen original que tiene muchos circulitos muchos puntitos entonces todos estos circulitos me los iba a cortar demasiado chiquitos y se iba a ver bastante se iba a ver como feo entonces lo que hice fue yo con contorno quitarle lo de abajo y dejarle nada más lo de adentro que si están grandecitos lo suficiente y estos de aquí arribita pero si te sirve chipuja si necesito un silicón frío porque si no me quemo yo siempre me quemo esta es la aplicación miren ahora igual no vamos a terminar de hacer el papel picado pero como todavía tenemos unos minutitos tenemos unos 15 minutos antes de irmos vamos a hacerlo le vamos a dar a subir imagen y la imagen esta no me acuerdo exactamente si la bajé de internet pero es esta si quieren nada más les quiero hacer el ejemplo antes de irnos tenemos 10 minutitos todavía ustedes no llegan a 60 mil así que si este alcanzamos a a ver esta parte rápida de la clase para la gente que me pidió papel picado esta imagen si está en facebook se la subí al grupo lo que vamos a hacer es bajar la imagen si ustedes la encuentran en google o en algún buscador esta es la imagen que yo encontré la vamos a subir la subimos como cualquier otra imagen y la vamos a limpiar por ejemplo aquí ¿verdad? entonces gracias belichos gracias por las rosas que linda que generosa muchas gracias lo que vamos a hacer es con la varita mágica y la tolerancia al color alta no sé si por ahí estaba la persona que me preguntaba lo de tolerancia al color tolerancia al color significa que si tu número es alto te va a borrar más y si tu número es chiquito te va a borrar menos entonces estaba en número 16 me iba a borrar poquito pero realmente lo que quiero es que me borre más entonces le voy a quitar primero el fondo y luego con esta varita mágica le voy a ir dando clic adentro de cada uno aquí por ejemplo le voy a hacer los cada uno de estos cuadritos yo le tengo que quitar los que pagan membresía tienen un botón que dice automático ese botón les borraría todo todo el fondo pero como yo no pago yo lo tengo que hacer manualmente con esta varita mágica uno a uno verdad entonces le estoy quitando aquí todo los que quisieran hacer esta imagen de día de muertos les digo ya la tengo yo la imagen en facebook pero hoy les voy a enseñar muy muy rápido en estos 10 minutitos vamos a hacer algo exprés como rebanar porque les prometí esta clase y ya no me dio tiempo mañana no me voy a conectar entonces lo que van a hacer es primero quitarle todos los cuadritos verdad si pagas es muy caro cuesta 10 dólares la membresía no bendiciones para ti hermosa no se llama Cricot Design Space la aplicación que estoy usando entonces le estoy borrando todos 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 los circulitos del medio le voy a subir la tolerancia 100 para que me borre más más grande les digo los que quieran hacer esta imagen tal cual que diga día de muertos así la pueden dejar pero les voy a enseñar como rebanar cualquier otra imagen o nombre que ustedes quieran hacer ahora para si quieren papel picado para sus ofrendas los que no sean mexicanos o sean de otro país que no sea latinoamericano el papel de muertos es un papel papel de muertos el papel picado es un papel que utilizamos nosotros para decorar en varias fiestas como días de muertos día de la independencia y así entonces aquí por ejemplo ustedes lo que le van a hacer es quitarle todo lo de adentro que diga día de muertos ¿verdad? porque no esperé acabo de comprar en Etsy ay no te preocupes hermosa me encantó como quedó la mariposa muchas gracias entonces le vamos a quitar todo ¿verdad? todo 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 aunque no termine de cortarla pero lo que quiero enseñarles es como limpiarla es importante que lo vean y ya si me da tiempo yo les grabo un video para para tiktok rapidito ok ya nada más me falta dentro de la A dentro de la D en la U y en la S ok la D la A la U la S por ahí ven alguno más la A y la R y la R y esta raya listo ya quedó ¿verdad? papel de muerto ando ya loquita me estoy volviendo loca no es muy caro no de hecho Carmen que bueno que lo mencionas porque es bien importante eso que estás diciendo para la gente que va comenzando yo les recomiendo que si paguen para no desesperarse o sea la gente que es 100% principiante y no quieren estresarse les recomiendo que si mejor paguen y una vez que ya empiezan como a entender el programa y cómo funciona entonces ya pueden dejar de pagar en cuanto pase el mes ustedes pueden cancelarlo o inclusive pueden pedir un mes de los que no todavía no se han suscrito pueden pedir un mes gratuito y te dejan un mes utilizarlo espérenme porque me faltan todavía de aquí algunos y de aquí otros déjenme me apuro entonces prueben 30 días si les gusta pues síganlo pagando y si no ya ustedes pueden hacerlo solos sin pagarlos le quité uno que no debía ok y era aquí pero si es muy buena pregunta si quieren pagarlo al principio son 10 dólares tal vez valga la pena y que no se se van a ahorrar muchos dolores de cabeza ya nada más es aquí ok ya tienen su papel picado entonces ustedes lo van a limpiar cada uno ay dios mío me faltan las flores verdad yo andaba muy chucha pero miren me faltan las flores las flores estamos en Cricot Design Space como pagan tienen que meterse a la página de ellos de Cricot y lo que van le voy a hacer mucho zoom lo que se tienen que meter como en la página no desde la aplicación sino en la página se meten y ustedes le piden que quieren no le voy a hacer el circulito del medio porque está muy chiquito o si se lo hago saben que le va a quitar lo negro entonces quítenle todo lo negro ahí es donde les digo que pueden subirle la tolerancia por ejemplo ahí a 100 y ustedes pueden ir viendo como va su corte entonces lo que van a hacer es limpiar todo por dentro verdad porque lo que queremos es que quede que quede vacío me faltan aquí dos tres puntos abajo de los rombos soy ese yo hice ese para un proyecto de miranda y se ve hermoso si se ven muy bonitos tres rombos de abajo ay dios me faltan de abajo ok pero me lo voy a intentar hacer un poquito más rápido ustedes subanle la tolerancia al color para que lo puedan hacer como más rápido de por sí que está la aquí verdad tienen razón estos ahí voy ahí voy ahí voy me estoy tratando de apurar en estos minutitos que nos quedan pero en sellando quitándole de más es que algunos cientos que ya les di según yo y no ahora vamos a ver cómo va cómo vamos cómo vamos ok ya nada más me faltan dos de acá abajo este y este es que según yo le doy y no se quitan ok esos ya están ya me faltan esta y dos más esta es que si está lenta la aplicación o sea estoy lenta pero está lenta la aplicación también a ver parece que ya según yo ya si no no pasa nada ya después yo la acabo entonces aquí vemos ah ok ya está ya no se ve mal ya nada más estas dos esta y esta listo ya más o menos ustedes lo van a hacer verdad estamos en una estoy en una ipad pro entonces ya que tenemos nosotros más o menos todos los detalles que ustedes quieran la vamos a guardar y la vamos a subir recuerden del lado izquierdo porque la queremos este la queremos cortada entonces le vamos a poner las flores del centro ay espérense cuál me faltó esta y esta ay ustedes tienen muy buen ojo ya verdad esto de adentro no importa se lo voy a dejar nada más es como para que ustedes vean el 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 detallito entonces ya que la tenemos lista la guardamos y le ponemos papel picado lo mismo que hicimos como la mariposa lo que van a hacer ustedes es hacerla del tamaño y del color que ustedes quieran vamos a suponer que la quieren o se fuchsia o morado o un color así fuerte y lo que vamos a hacer es la voy a duplicar que es lo que quería que ustedes vieran esta ya se podría mandar cortar tal cual ustedes la van a mandar a cortar y ya la tienen lista verdad ahora voy a hacer otra más rápido porque en esta ocasión nada más lo que quiero es enseñarles por ejemplo como rebanarle un diseño entonces le voy a subir a 100 y en lugar de quitarle todo nada más le vamos a hacer nuestro puro fondo vamos a suponer que este es nuestro papel picado verdad en este nada más queremos la pura cuadrito el puro papel picado ya no queremos todos estos detalles que se los pueden hacer ustedes después ya que tienen su papel que esta va a ser su base entonces le vamos a rebanar lo que ustedes quieren yo viendo tus likes para cuando tenga mi impresora Cricot ay me parece muy bien Abby what app do you use lo está hoy usando con este design space se llama design space la aplicación es esta mira esta hermosa design space entonces si ustedes quisieran mandarlo hice muy muy rápido este que les mandé porque este estaría como todos los detallitos que quisimos verdad pero vamos a suponer que ustedes le quieren poner el nombre de una persona que no sé que falleció o no sé una calavera o lo que ustedes le quieran poner se van a ir a sus imágenes para más rápido y van a buscar una imagen gratuita por ejemplo le vamos a poner creo que vamos a ver creo que si tienen día de muertos en day que papel puede usar uno para ese tipo yo lo voy a hacer con cartulina hermosa no nos sale ok vamos a suponer que esta solo para rápido verdad nada más es un ejemplo muy muy rápido entonces esta va a ser nuestra calavera que la metí de las imágenes prediseñadas le voy a cambiar el color a blanco para yo ver donde está y la vamos a poner aquí verdad entonces este papel es lo que ustedes le van a poner este le van a poner el diseño que ustedes quieran ya sea el nombre de alguien o las estas calaveras o lo que sea entonces vamos a suponer que ustedes quieren ponerle tres o cuatro calaveras ustedes las van a poner así verdad ahorita lo estoy haciendo muy muy rápido esta clase la hubiera querido dar en las dos horas enteras pero como no doy clase mañana nada más quiero que vean se acuerdan lo que les dije de rebanar que el rebanado solo te permite rebanar dos cosas a la vez entonces por ejemplo en este caso si yo quisiera rebanarlo no me dejaría rebanarlo porque son más de dos elementos estoy en Design Space en Cricut Design Space entonces que es lo que voy a hacer para no tener que hacer una por una lo que hago es que escondo esta primero escondo mi capa negra luego mis calaveras las voy a adjuntar acuérdense que adjuntar como que te convierte en una como que te la pasa que sea una entonces ya este corte estas calaveras son una sola o sea como que se están tomando como que se unieron entonces ahora si yo ya puedo hacerle híjole no me está dejando espérenme no es cierto las tengo que soldar espérenme porque no me está dejando las vamos a weld las vamos a hacer weld ok las vamos a soldar vamos a ver si así me deja porque si me dejó así el otro día ok ahora si las hicimos soldadas las soldamos entonces ahora si ya puedo rebanar las calaveras dentro de esta negra entonces yo si ya muevo mis calaveras ya están ahí se fijan lo que es bien importante cuando hagan un papel picado o cuando hagan rebanados es que por ejemplo aquí les estoy mostrando y se ve muy bonito verdad pero lo que tenemos que hacer es que sobre todo en el papel picado necesitamos que sea como un cake topper en el que todo se está tocando porque estos ojitos la nariz quedaría volando y no se vería nada más que la pura silueta entonces es bien bien importante que cuando ustedes vayan a rebanar como para un cake topper o como para esto que estamos haciendo que es un papel picado estos elementos que están viendo aquí adentro van a quedar volando entonces ustedes tendrían que pegarlos de alguna manera ahorita les digo los estoy haciendo muy 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 rápido pero bueno aquí ustedes por ejemplo le podrían poner no sé el nombre de alguien le vamos a poner nombre para que no sean nadie se ofenda ni sea algún nombre específico ahí ustedes le pondrían el nombre pero acuérdense que va a ser igual que esto o sea necesitamos que esto que dice el nombre de ustedes que le quieren poner se esté agarrando de algo o sea que tenga que tenga como de alguna manera como agarrarse de aquí de estos porque si yo lo rebano se va a quedar nada más así volando por ejemplo espérenme si yo aquí pongo el nombre de la persona y lo rebano me quedaría volando por ejemplo la parte de adentro de la O la B y la R me quedarían volando no sé si se está entendiendo o me está explicando bien esta parte cuando uno rebana hola llegué tarde hola leyos cómo estás si todos estos videos los subo a youtube hermosa gracias ya Nelly qué bueno que les guste para eso estoy para que aquí para la gente que prefiere que les explique como en español entonces así es como van a hacer ustedes su papel picado desde ceros original de ustedes que ustedes lo crearon esta imagen por ejemplo yo la encontré en en Google en un buscador y la encontré así tal cual y yo la puedo mandar cortar pero como les digo se están agarrando las letras del mismo papel entonces no sé de alguna manera no se va a quedar volando como les digo aquí la O o las partes adentro de la B o de la R se cortan si o sea por ejemplo yo como lo rebané si yo mandara ahorita rebanar por ejemplo qué bueno que me preguntas porque eso quiere decir que no quedó muy claro si yo mandara cortar esta vamos a olvidarnos de todo lo demás si yo mandara cortar solo mi papel picado esto que estás viendo adentro los detalles la nariz los ojos los dientes no tienen de qué agarrarse o sea este papel negro que tú lo tienes sólido no va a tener de dónde agarrarse entonces lo que necesitaríamos es tener que estos ojos estén agarrando ellos dos tengan algo que los agarre y aquí también no sé si si lo expliqué o no me hayas entendido chapina volando me refiero a que cuando se corta cuando yo lo desprenda de mi tapete esto se va a quedar como mis mariposas que se quedaron en el fondo del tapete o sea esto no tiene de qué agarrarse puede solucionarlo cortando las calaveras en una capa blanca así se puede con el contorno quitar eso si hay que pegarlos exacto se tendrían que pegar y ahorita o sea en el papel picado como tal no se puede porque es una sola capa o sea esto que están viendo ustedes es una sola capa por ejemplo aquí que están viendo que dice día de los muertos se están agarrando que es lo que yo tendría que hacer por ejemplo aquí ¿no? si yo lo mandara cortar me quedaría así este no se vería este no se vería este no se vería y este no se vería así se vería si yo lo mandara cortar todo esto que están viendo ustedes no se vería o sea se mandaría se vería así si se lee el nombre pero todo lo demás quedaría no tendría de dónde agarrarse entonces el nombre si se entiende pero si van a ser una una calavera no se vería tendría que ser una imagen que por ejemplo esté agarrada toda vamos a suponer una rosa vamos a buscar una rosa o una flor para que se entienda mejor le vamos a poner aquí una una flor ¿no? esta por ejemplo esta flor que parece de hecho que es una justo parece que es una una flor de cempasúchil vamos a suponer que es esta ¿verdad? y vamos a subir nuestro tapetito nuestra base este es nuestro papel picado base acuérdense de que también le tienen que hacer ustedes aquí dos cuadritos que son estos para que tengan de dónde agarrarlo como si lo van a hacer ustedes como de como de adorno ¿qué papel se usa para papel picado? el papel real que se usa es como tissue paper edit se llama papel china creo que le decimos en México papel china pero si no este se llama yo lo voy a hacer con cartulina yo los voy a hacer gruesos con cartulina miren aquí está aquí sí se va a entender un poquito mejor vamos a poner estas florecitas en nuestro papel picado ¿verdad? vamos a poner unas tres como les decía no se puede rebanar más de dos elementos o sea solo se pueden rebanar dos elementos entonces ¿qué hago yo para no tener que hacer uno por uno? lo que hago es que escondo mi tapete aquí con el ojito lo escondo y las soldo soldar quiere decir que me las va a hacer como una misma como una misma entonces es parecido adjuntar pero no es lo mismo que adjuntar esta nos va a hacer una misma entonces ahora sí ya las puedo yo rebanar ahora sí cuando yo mande cortar mi papel por ejemplo va a quedar así ¿verdad? este va a ser nuestro papel picado pero todo esto que están viendo ustedes no tiene de dónde agarrarse tendría que ser como una espiral o algo una flor hecha que no que cuando yo la despegue no se vaya no sé no se me venga todo mi papel no sé si se entienda yo estoy en un ipad pro de 13 pulgadas también podría ser papel arcoiris y también podría entonces he usado papel de china en la Cricot en la mía no se puede en la maker sí se puede porque la maker tiene la la navajita que es redonda puedes pagar cortar papel china con la maker 3 pero con la mía no ¿sí se entiende? super bueno pues entonces ahora sí chicos me voy espero que si se haya entendido lo del rebanado y lo del papel picado aquí ustedes podrían ponerle nada más acuérdense que cuando hagan sus nombres o lo que vayan a rebanar no importa por ejemplo en este caso nombre se entiende que dice nombre pero no va a tener nada la O ni la B ni la R con la maker 3 sí sí se puede porque tienen la nada más que tienen que usar su navaja redonda la navaja redonda es la que los ayuda a cortar papel tan tan tal delgadito como papel tissue ¿cómo lo exporto? pues más que exportarlo estás trabajando desde la misma aplicación mira como yo estoy en design space ahorita por ejemplo si quieren mando cortar este ¿quieren que corte este? nada más me da tiempo a cortar uno voy a esconder todo lo demás ¡ay! se me fue todo espérense hola estamos en Cricot design space ¿cómo le hago para que no se despegue todo? tendrías que diseñarlo si quieren les doy una clase bien bien el lunes de cómo hacer un papel picado desde ceros hoy se los hice bien bien rápido porque les había prometido esta clase hoy y por eso se las quise hacer este el día de hoy pero realmente este lo que tienen que hacer es que sus nombres o lo que vayan a rebanar sea como esto o sea que no importa lo que le estás quitando tú y aunque tú despegues tu papel se va a seguir entendiendo que dice la palabra lo que está diciendo entonces vamos a mandar a cortar este nada más para que ustedes vean y no se queden con la duda y si quieren el lunes pónganme pónganme lunes los que si quieren que hagamos una clase el lunes de esto y si no hacemos otra cosa que teníamos planeado déjenme ver que color tengo de hojas vamos a hacer una de estas verde el lunes ok entonces el lunes lo hacemos porque ya lo había dejado según iba a ser hoy y ya no me dio tiempo mañana no va a haber live ni el sábado pero vamos a tener este el lunes el lunes lo hacemos yo quiero hacer cake toppers dulce tentación claro que si vamos a hacer un cake topper pronto este si te urge mucho tengo dos o tres cake toppers en youtube que puedes ver a las 3 de la tarde de horario de florida yo estoy en el este ahorita ya son las 5.13 a las 3 de la tarde del lunes igual igual que ahorita que estoy ocupando yo este cardstock miren abrí esta esta es nueva lo voy a hacer verdecito nada más para cambiarle un poquito el color me hubiera gustado morado pero no tengo cartulina a la mano morada en todas mis redes me buscan como sonia caminante todas todas me buscan ahí los pueden encontrar tengo varios cake toppers ahí como 3 me estoy tratando déjenme le cambio el color el papel picado les digo es como para decorar sobre todo ahora las ofrendas son muy coloridos el papel se hace con papel china si quieren que les enseñe como hacerlo a mano con papel china lo podemos hacer también pero eso es otro método y es a mano con tijeras gracias por los folos a toda la gente que está conectando estoy sacando el papel que está súper súper apretado ok listo como vamos llegamos a los 60 mil a cuantos llegaremos a 70 mil de aquí a que nos vayamos que ya me tengo que ir déjenme el cambio el verde está un poquito más gracias por el october con tijeras si con tijeras podemos hacerlo con papel china muy muy bonito pero esa mano con tijeras y con varios dobleces ok entonces lo vamos a mandar cortar lo vamos a hacer de 5 pulgadas ok de 5 pulgadas está bien no está grande yo trabajo con cambio yo todavía no tengo cambio la cambio es muy buena pero es un poquito más ruidosa buenas tardes qué tipo de material estoy con cardstock de 65 libras ok listo se va la cambio es muy muy buena lo único es que si es más más ruidosita por ejemplo ahorita pueden escuchar mi máquina pero no se escucha la cambio es muchísimo más ruidosa ay dios me voy a tomar agua porque no he tomado agua y he estado hablando muchísimo qué settings yo la puse por poster board o sea le puse bien bien grueso inventando con con Wendy con papel china lo puedes hacer Erika pero solo con la maker 3 o sea necesitas la navaja que tiene una navaja redondita como que como como redondita que da vuelta porque corta así o sea corta con como con la como si cortaras una pizza cierto y la app no funciona bien tiene que ser en computadora no entiendo esas 65 libras se llama 65 libras el grosor hay hojas de 80 libras de 100 libras entonces el numerito que te dice libras hermosa es que tan gruesas están mira por ejemplo esta es de 65 la de tela si la exacto esa de tela corta tissue corta papel china ya no tengo pila rebanar es para cuando lo mande a cortar no lo separe verdad no rebanar es cuando te corta algo al centro o sea te está rebanando una imagen dentro de otra yo estoy justo con ese clara con papel de 65 libras por eso dice 65 por ejemplo no sé serían gramos gramajes serían 176 gramos miren ya se está viendo más bonito la maker y la maker 3 no cortan lo mismo creo que no estoy segura yo creo que la maker 3 también tiene esa entrada de la de tela verdad alguien sáqueme de la duda porque no estoy segura de que la maker tenga esa misma entrada donde compras las navajas para la Cricot yo las compré en Amazon están mis favoritos Ferny de Amazon la puedes ver ahí me costaron como 8 dólares o 9 dólares por unas 50 navajas pero son navajas chinas lo que sí les iba a decir los que vieron mi live de estas flores el que alcanzó a ver este live batallé muchísimo con la navaja pero me di cuenta que era la máquina no era la navaja este estaba muy suelto y no estaba como yendo hasta el fondo y cortar entonces ahora que le puse yo ahí como un una gomita como para apretarlo ya me está cortando perfectamente con qué tapete se cortaría el papel de china en la maker con el que uses tú para cartulina hermosa el más realmente los tapetes lo único que no cambia el grosor cambia el pegamento el pegamento morado es el más fuerte el rosa también es muy fuerte porque es para tela como para pieles o tela y el verde y el azul son los más el estándar o los más regular los que más se usan sería el mismo nada más que por ejemplo yo uso este tapete porque si se fijan contra luz está súper maltratado entonces realmente yo ya nada más uso este tapete para la cartulina porque sé que va a ser tan fuerte los cortes que me lo va a maltratar en Guatemala las hojas se miden en gramos ah ok me imagino que en México también será igual acá porque pues en Estados Unidos ya ven que todo es diferente muchas gracias la maker tiene para tela si exacto yo tengo la maker y si tiene la baja ah ok entonces los que tienen la maker si pueden cortar papel tissue yo por ejemplo en la explorer 2 no puedo cortar papel delgadito cuánto cuesta lima limón no seas mala dime cuando me hagan una pregunta pónganmelo todo completo porque leo tantos que se me olvidan de lo que estamos hablando y como intento responder varias cosas se me olvida de que estamos hablando perdónenme con el azul para el papel de china si ese está perfecto el azul está perfecto que no tenga tanto pegamento por ejemplo yo no utilizaría papel cartulina o papel china en un tapete morado rosa porque es tan pegajoso que se te quedaría muy muy pegado y sería muy difícil para ti despegarlo entonces con el verde que es el estándar o el azul que es delgadito con ese ay miren si llegamos a 70 mil y ya ya iba ya iba ya alcanzo a ver que está escribiendo muertos ya iba ya iba saludos hasta veracruz saludos saludos hoy hicimos una clase express de papel picado e hicimos esta mariposa que nos costó un poco de trabajo porque nos estaban cobrando la primera pero esta la mariposa la pueden encontrar ustedes en Cricot y si no se la subo a facebook si quieren que se la subo me dicen hicimos unas maripositas y estamos cortando un papel picado pero el lunes vamos a hacer una clase como más a fondo de cómo hacer un papel picado este desde cero de todas maneras les subí a facebook en la imagen de hoy saludos desde Minneapolis saludos hasta Minnesota si si la subo elen acaba de llegar en cuanto está la máquina esta como la mía que es la explorer 2 cuesta como 180 190 acá en Estados Unidos depende mucho del país la más avanzada la maker 3 está en 400 y algo casi 500 dólares con impuestos estoy en design space cintia en cricot design space hermosa donde las venden te digo depende de en qué país estés pero en Estados Unidos las encuentras desde walmart target michael's tiendas de maduralidades home depot también ya las vende puede hacer esa mariposa en cricot joy si la puedes hacer hermosa claro que si nada más va a quedar más chiquita puede venir mis mensajes solo leí ese angelical de pueden ver mis mensajes pero luego no me salen algunos el lunes va a ser a las 3 de la tarde brian lo pone en youtube lo del papel picado si 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 tienes algún video de sticker en capas en youtube si tengo mucho santiago de hecho intento nombrarlos exactamente así como de que se trata el tema para que no tengan ustedes que verlos todos entonces si te fijas más más abajo santiago si eres principiante vete hasta abajo del historial y abajo dice por ejemplo hay un bark simpson hay un aguacate que es de mis primeras clases que daba y son como bien bien sencillos son bien bien sencillos ese si lo leo cristales también en amazon en amazon si las pueden comprar en muchos lugares listo terminó de nada de nada haces clases con la cameo no tengo cameo todavía miren esto es lo que les digo que se queda volando ven eso es a lo que me refiero yo cuando dice que se queda volando entonces aquí por ejemplo híjole le faltó un poquito de presión lo bueno es que fue ya hasta el último le vamos a tener que ayudar con la navaja cuando no les corte perfectamente denle una pasadita con la navaja ese home depot está en todo si el home depot apenas lo empezó a a vender creo que este año miren no atravesó hasta acá ven entonces este lo voy a tener que hacer yo con con la navaja o con lo que pasa es que algo importante es que deben de checar sus navajas cada corte después de que ustedes lo hayan utilizado y yo después de haber hecho tantas cosas no la no lo revisé esta la hice creo que de 5 pulgadas alguien por ahí se acuerda de cuántos le puse según yo es de 5 pulgadas de ancho 5 de ancho aquí como son nada más cortes así angulares triangulitos pues no está tan difícil que yo le dé una ayudadita con la pura navaja le estoy como como ayudando porque no atravesó 100% ahorita no estoy volteando a ver a mi celular y voy si me están mensajeando no estoy leyendo un segundito como vamos llegamos a 80 mil likes ya ni me fijé en cuántos íbamos ya para despedirnos acuérdense que mañana no hay live va a ser hasta el lunes a las 3 de la tarde saco bien tutorial del libro de jocus pocus para mi sobrina si está lindo ese de jocus pocus verdad hermosa miren entonces lo que me refería de que queda volando es que esto cuando ustedes corten el nombre debe de quedar así o sea que no importe que cuando yo despegue mi nombre si se alcanza a leer hay algunos detallitos que no me cortó que bueno ya no importa porque andamos con las prisas pero miren así se tiene que leer o sea se tiene que aunque yo lo agarre si se lea lo voy a poner contra este para que se alcance a ver así se tiene que ver cintia llegaste tarde es una crico design space si 5 pulgadas 5 pulgadas que le pasa tiktok me está sacando y no se y ya no me manda gente de repente la hice de 5 de ancho la máquina no lee cuando estoy haciendo stickers híjole hay varios trucos que hace la gente le ponen este le ponen tape le ponen crayola yo la verdad es que ya intento no ponerle cosas con brillo a los o sea mis stickers ya no los hago brillosos los hago en mate y los lamino con un brillito porque me cuesta mucho trabajo que la que la máquina lo lea pero bueno miren ya quedó adiós se ve bonito ahí se alcanza a leer entonces cuando hagan sus letras acuérdense de que no importa que cuando yo lo quite se siga leyendo el nombre mi máquina no quiere leer mi impresora que puedo hacer desconectalas y conéctalas lupita o sea como que como si las borraras y las volvieras a poner que bonito su cabello gracias lola gracias sonia siempre aprendo algo nuevo gracias les mando ponle lentes les mando muchos besos bendiciones me despido porque tengo que hacer maleta tengo que terminarlo de mi disfraz este que me voy a poner entonces ando como loca pero bueno voy a intentar tenerles unos videos listos para estos días que no voy a estar nos vamos a ver el lunes a las 3 de la tarde para que hagamos otro papel picado vale les mando muchos besos bendiciones espero que les haya gustado disfruten su fin de semana pásensela muy rico si se van a disfrazar suben videos o fotos ahí si quieren al grupo en facebook para que si se disfrazan vean y si no nos vemos el lunes vale gracias a todos besos hasta españa que ya es bien tarde clase de infantil ya es bien tarde allá en españa les mando muchos muchos besos disfruten su fin de semana bendiciones para todos bye lola muchas gracias besitos bye bye